Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Daisy's Channel. Hoy vamos a preparar un súper rico y refrescante refresco de mango. Acompáñenme a prepararlo. Y por aquí están los pocos ingredientes que vamos a necesitar. Dos mangos grandes maduros, dos litros de agua, dos cucharadas de miel de abeja y suficiente hielo. Ahí ven tres mangos, pero son solamente dos los que vamos a usar para este rico refresco. Primero vamos a remover la cáscara de todos los mangos. Miren qué ricos están estos mangos, están bien maduritos y están bien dulces amigos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar y vamos a remover las semillas de los mangos. Ahora lo vamos a cortar en trocitos así como lo están viendo y lo vamos a llevar a la licuadora. Una vez ahí, simple y sencillamente le vamos a agregar una cucharada de miel de abeja para ir calculando el dulce de nuestro refresco. Vamos a agregar el primer litro de agua y lo vamos a licuar. Ahora que ya está licuado, lo vamos a pasar por un colador de esta manera tan sencilla. Los invito a que se suscriban a Daisy's Channel y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras ricas recetas. Ahora bien, vamos a agregar acá la otra cucharada de miel de abeja y también vamos a agregar el otro litro de agua. Por eso mi jarra ha llegado a ese nivel porque ya tiene los dos litros de agua y ahora le voy a agregar el hielo. Vamos a mover. Mmm, qué delicia. Así de fácil hicimos este rico jugo de mango. Ha quedado como un néctar. Recuerden, suscríbanse a este canal y activen esa campanita de las notificaciones. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos en una próxima video receta. ¡Hasta pronto!